Bueno, pues estamos en el aire, David. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este taller dentro del segundo festival de poesía algarabía. Permitidme que mis primeras palabras, además de saludaros y daros las gracias a los que vais a participar en el taller y a todos los interesados, sea un pequeño recuerdo, homenaje a Francisco Brines, que por desgracia nos dejó ayer por la tarde. Quisiera rendir un pequeño tributo a su memoria porque, como todos sabéis, Brines pertenecía a esa generación de los años 50, que yo prefiero llamar de los niños de la guerra. Hace escasos días que murió con caballero Bonal y me parece que Brines era ya de los últimos que quedaban. Justo el último premio Cervantes. Vaya un poco mis palabras en su recuerdo. Y dentro de lo que se ha publicado con motivo de su fallecimiento, me gustaría escribiros o leer estas palabras que él dejó escritas. Dice, escribo para siempre desde la noche inmensa e impura en que me sé vivo. Muchas gracias a todos. Bueno, os voy a presentar a un colaborador de primer orden, como es Manu Espada. Manu Espada es periodista, colega como yo, escritor y guionista cinematográfico. Entra un poco en su perfil. Tiene una biografía absolutamente extraordinaria, con libros publicados. Precisamente su fuerte es el relato corto, tal y como es nuestro taller. Tengo aquí algunos títulos de él que la crítica lo pone por las nubes, como es el desguace, corréjeme si me equivoco, antología del micro relato español, velas al viento y fuera de término, entre otras muchas cosas. Y como todos sabéis, hace poco recibió el premio de relato breve, nada menos que de la cadena SER. Para mí es un placer compartir este taller con Manu. Muchas gracias a todos. Y os dejo con sus palabras. Pues muchas gracias, David. Bueno, ya que has hablado de mi obra, pues yo hablo de ti. Eres escritor y periodista y estás especializado sobre todo en historia, ¿no? Me contabas ayer que nos conocimos. Y, bueno, tienes un ensayo titulado La Marina Ilustrada, sueño y ambición de la España del 18, el libro Resistencias Numantinas, otro libro que es Víspera de sangre y otros relatos sombríos, que está basado en la guerra civil, con lo cual, bueno, eres un experto en historia y en narrativa, ¿no? Que juntar las dos cosas es un cóctel que estuvo bastante de moda en los últimos años. Luego vino la novela un poco más ligera, luego vino la novela negra y ahora estamos volviendo un poco a la novela histórica también. No sé qué opinas de esta tendencia, otra vez que parece que estamos regresando de nuevo a la historia. ¿Es verdad que sobre la guerra civil ya está todo rodado y todo escrito o no es cierto? No, yo pienso que somos un país que nos han falseado nuestra historia y nos han robado nuestra memoria. Y al contrario, ese pacto del olvido que se firmó un poco en la transición, ¿verdad?, ha sido contraproducente. Es como si las personas que estuvieran en el poder, independientemente de los partidos, quisieran convencernos de que la única manera de que podemos tener una democracia y llevarnos bien es olvidar el pasado. Y es justo todo lo contrario. Este revisionismo que hemos padecido de blanqueo del franquismo es un intento de cambiar precisamente y seguir en esa línea de manipulación de la historia. Y, hombre, ya tuvimos bastante con los 40 años de propaganda del franquismo. Precisamente Brines y su generación fue una generación capaz de romper los estrechos márgenes de esa dictadura, tanto culturales como morales. Y yo creo que es muy necesario, muy necesario el que volvamos a repasar y hacer presente nuestro presente, y no precisamente de actitudes equidistantes. Todo lo contrario. Brines, pues como Gil de Viedma, o el mismo Caballero Bonal, o Ferrosio, fueron autores que precisamente pudieron romper con esa mediocridad de la dictadura, precisamente. Y ahora parece que esa dictadura fue extraordinaria, ¿verdad? Y, en fin, la Segunda República, el primer régimen democrático que nos dimos, pues fue todo lo contrario. Cambiar la historia y hacer de lo blanco-negro. Pues me gustaría seguir presentando al resto de personas. Bueno, son tres escritores y amigos también, Frances Barberá, Valencia, está especializado sobre todo en un género muy complicado, que es el hiperbreve, que es una variante del microrelato, pero incluso más corto, que es muy complicado hacer literatura sin caer en el mero chiste. Nicolás Jarque, también otro escritor valenciano y especializado en el microrelato. Y también Manuel Rebollar, también escritor de microrelato y profesor de instituto. Y me imagino que, bueno, tenéis mucho que decir respecto a lo que decía David del revisionismo histórico y todo lo que estamos viviendo, que también se está reflejando en la literatura de los últimos años y también en el mundo del microrelato. Se escribe muchísimo de historia, ¿no? Un placer. Manuel, te has sido el último en incorporarte. Hola, buenas tardes. Pero llego un poco a... comienzo en media red, no sé... Pues nada, entonces que empiece... Que empiece Nico. Entonces, ahora sigues tú. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice David. Es decir, yo estoy bastante concienciado en los últimos años con temas políticos y sobre todo con este intento de blanqueo que comentaba él. Y sí que es cierto que la literatura se está nutriendo... Y bueno, la literatura, la textura en general, lo tiene también, se está nutriendo de historias del pasado y la verdad es que siempre hay cosas que contar y siempre para progresar en el presente y en el futuro. Entonces, yo estoy de acuerdo con David que hay que abordar ese tema. Y en la microficción sí que es verdad que no veo aún que... porque es más complicado. Oye, para mí la microficción no casa tan bien con la historia. Es un genero un poco más diverso, pero para concentrarse, digamos, en asuntos históricos es más complicado. El microrelato tiene unas características y quizás el realismo o la historia no es una de ellas. Bueno, hay mucho microrelato fantástico cuando empezó el mundo de microrelato, pero también hay... se está introduciendo mucho microrelato realista, incluso una mezcla de los dos. Y yo sí que leo bastantes cosas históricas, ¿no? Bueno, voy a leer uno mío y luego a ver si encontráis alguno histórico vuestro. Este que os voy a leer, bueno, está basado en la Guerra Civil y contiene un pequeño poema. El microrelato es mío, pero el poema que está dentro del microrelato es de Miguel Hernández. Que, bueno, como sabéis, murió en una cárcel, ¿no? Franquista. Se titula Volutas y dice... Al alba, el sargento saca al poeta de su celda, lo conduce al patio y lo ata al poste, frente al pelotón de fusilamiento. ¿Última voluntad? Pregunta el militar con voz altanera. Un cigarrillo, suplica el escritor. El sargento se saca del abrigo un libro de poemas, lo abre por una página cualquiera y arranca una hoja al azar. La enrolla con violencia, se la mete en la boca al preso y le da fuego. ¡Fúmatelo, perro! Le ordena con un grito marcial. El poeta cierra los ojos, aspira una larga calada al folio y expira lentamente. El sargento da voz de Cargen, mientras el poeta exhala el humo de la hoja. Lo que en un principio parece una voluta circular, se acaba transformando en una letra C. El militar ordena al pelotón que apunten y el poeta sopla una O y luego una G, hasta hilar varias palabras, versos, una estrofa. Cogedme, cogedme, dejadme, dejadme, fieras, hombres, sombras, soles, flores, mares. Una lebre visa empuja la poesía lentamente, agolpando los versos frente al pelotón, hasta que un golpe de aire apaga el cigarrillo del poeta. ¡Fuego! Voz hiciera el sargento. El humo entra en los ojos húmedos de los soldados, que leen la última estrofa, inmóviles, en silencio, antes de que el viento se lleve las palabras del último verso. Bueno, quería que fuera un homenaje, digamos, híbrido a Miguel Hernández y a Lorca, que no lo fusilaron así de esta manera, sino de una manera mucho peor todavía. Bueno, pues, Francesc, ¿qué tienes tú que decir? Bueno, hola a todos. En principio yo me siento un poco desubicado porque he escuchado hablar de poesía, de política y digo, ¿qué hago yo aquí? Si Dios no sé, ¿de qué sé yo? No, pero bueno, coincido con David, coincido con Nicolás y, bueno, no sé si has abierto el fuego leendo un texto. No sé si se abre la vela para... Sí, 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 por supuesto. ...textos, porque a veces el mejor ejemplo, pues, es un texto. No de historias, a mí me viene... Yo tengo unas lecturas preparadas aquí, tengo libros. Me he podido preparar brevemente alguna cosilla. Y tengo un texto de Ginés Cutillas que se titula Los Bárbaros, que no habla de ningún momento concreto de la historia, pero yo creo que, bueno, habla de un rey, habla de los bárbaros, habla de... Pero digamos que habla de un hecho que se podría aplicar en cualquier momento histórico y que me parece genial y me parece para reflexionar. Y que, aunque parezca un texto de una época medieval y tal, siempre estamos como... Podemos caer en este error, ¿no? Aunque ya digo, ya puede ser como algo muy antiguo, muy de reyes y tal. Bueno, os lo leo. Bueno, como decía, se titula Los Bárbaros. Dice... Ante la inminencia de su llegada, no dudamos en derrumbar las murallas de la ciudad para que no pensaran que osábamos mostrar resistencia y enojarlos aún más. Pero también incendiamos las cosechas con el fin de desanimarles si venían con intención de quedarse. Dejamos de escribir las leyes, convencidos de que ellos las rescindirán y también olvidamos castigar a los malhechores, que pronto se dañan de la ciudad. A los niños los abandonamos a la deriva en vagos y a todas las mujeres en edad fértil, por no matarlas. Les extirpamos los enteros para que ninguna criatura impía prefieran ellos. A los ancianos les dimos muerte digna y los enterramos con todos los honores. Más tarde, reunidos en el ágora, debatimos si matara al rey, por aquello de adelantarles trabajo y quizá conseguir que nos mostraran clemencia. En medio de tanto caos, con la cabeza del monarca todavía rodando por el suelo, llegó el oteador. Exhausto para comunicar que ni rastro de los baros, que nadie los había visto en años y que incluso había quien aseguraba que ya no existían. Es un texto... Genial. ...buenísimo, del maestro Ginés, que tengo el gusto de conocer y es mi amigo. Hemos ido a varios festivales por México y Buenos Aires y siempre nos han tratado fenomenal por allí. La verdad, hay mucha tradición de microficción en toda Latinoamérica. De hecho, nosotros la importamos aquí un poco más tarde, después del boom hispanoamericano de Borges y Cortázar. Bueno, y Manuel, te toca. Ahora sí que te has metido un poco en la... Sí, no, entiendo. Bueno, buenas tardes a todos. Voy para arriba y para abajo y en 10 minutos me tendré que ir a recoger a mi hija también a hockey, ¿de acuerdo? He venido del conservatorio a dejar al peque y bueno, pues voy para arriba. Escritor y padre. Bueno, es lo que tiene. Taxista, últimamente taxista. Además, está preparando posiciones y entonces, bueno, pues de alguna manera cargamos un poco ahí al 100% con las cosas. Entiendo que lo que estáis hablando es de si el microrelato debe mojarse o debe tener implicaciones históricas o personales más allá de lo que es la ficción, ¿no? Si se invade la realidad y debe fijarse en esa realidad, pues bueno, pues para mostrar su punto de vista. Entiendo por lo que habéis podido decir o por lo que vais mostrando. En mi caso, no, no suelo fijarme en la realidad. Digamos que mi tipo de literatura o la que yo hago suele ser como más atemporal, ¿no? Son más temas universales y no fijan tanto, pues eso, en cosas concretas. Según hablabais, tanto el texto tuyo, Manu, que sueles hacer siempre esas cosas muy bien, mezcla esa ficción y esa realidad y se funde. No sé si la gente acabaría entendiendo sabiendo que es Miguel Hernández o Federico García Lorca o en el fondo no deja de ser, pues un micro en el que se atenta contra la poesía, ¿no? Sería un poco la barbarie frente a la cultura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que eso es la magia de lo que tú sueles hacer, que quizás te fijas en un hecho puntual que es un poeta concreto y tú lo tienes claro, pero luego puede ir más allá de lo que es el hecho del 36 o el 42, ¿no? Que son las muertes de los dos poetas. Según hablaba francés con el texto de Ginés Cutillas, pues yo no he preparado nada porque tampoco sabía ni a lo que venía. Entonces, bueno, pero me ha venido a la cabeza un texto de Cortázar que se llama Tema para un tapiz, que lo conoceréis. Y, bueno, pues he tecleado, que es lo bueno que tiene estar aquí en el ordenador. Y, bueno, pues se me ha abierto aquí al lado. Y me gustaría que lo leyéramos porque es un texto que me parece muy bueno. Bueno, yo sé que en la actualidad el microrelato, bueno, pues es puntero en todos los sentidos, pero a veces olvidamos que es un género que lleva mucho más tiempo de lo que a veces pensamos, ¿no? Que parece que lo queremos circunscribir al siglo XX y XXI, pero, bueno, las historias microrelatadas o con historias ficticias breves pues llevan desde que el hombre es hombre, ¿no? No tanto como el cuento, la fábula, pero, bueno, yo voy al maestro Cortázar que es uno de mis tótems porque creo que lo que hizo Cortázar sí que fue abrir un sinfín de mundos. Y no sé si conocéis el micro de tema para un tapiz que dice lo siguiente. El general tiene solo 80 hombres y el enemigo 5.000. En su tienda, el general blasfema y llora. Entonces escribe una proclama inspirada que palomas mensajeras derraman sobre el campamento enemigo. 200 infantes se pasan al general. Sigue una escaramuza que el general gana fácilmente y dos regimientos se pasan a su bando. Tres días después, el enemigo tiene solo 80 hombres y el general 5.000. Entonces, el general escribe otra proclama y 79 hombres se pasan a su bando. Solo queda un enemigo, rodeado por el ejército del general que espera en silencio. Transcurre la noche y el enemigo no se ha pasado a su bando. El general blasfema y llora en su tienda. Al alba, el enemigo desenvaina lentamente la espada y avanza hacia la tienda del general. Entra y lo mira. El ejército del general se desbanda. Sale el sol. Me parece un texto muy bueno, tremendo, en el que, bueno, digamos, sin mojarse o dejan sin dejarse de mojar, pues que refleja perfectamente que los no pelean si los no quieren y que de alguna manera sería un poco la palabra, ¿no?, frente a la barbarie. Ese general que está ahí reclamando que sean sus proclamas las que hagan que el enemigo se rinda y que no sea la violencia, ¿no? Pues me parece un texto magnífico, muy condensado y luego ese título tema para un tapiz, o sea, déjate de batallas, déjate de reflejar, refleja un ejército desbandado que creo que es mucho mejor. Entonces, si me preguntáis qué opino sobre si hay que mojarse, pues yo no creo que el micro sea la mejor manera para ahondar en ello. Es mi opinión personal como Manuel Rebollas. De acuerdo, creo que hay otras técnicas, la novela, un artículo, ensayo, creo que son más impactantes o pueden hacer bastante más que el micro relato. Que creo que en el fondo, además, bueno, gira siempre en torno más eso a la ficción, como decía Nico, que los micros realistas, que los hay, por supuesto, pero yo creo que no es a lo que nos viene a la cabeza. Si yo quiero un micro que me impacte desde el punto de vista real, no creo que piense en el género del micro relato como la literatura que yo cogería para intentar hacerlo. Yo, de acuerdo, pero entiendo que para opiniones, pues, vamos. Pues, justo es que con esto que acabas de decir me ha venido a la cabeza un día en la celebración del Cervantes, me invitaron a un acto y salió el cantautor Ismael Serrano, hijo del poeta Rodolfo Serrano. Y leyó un micro relato de Galeano, que sí que tiene un libro entero escrito en este sentido, de defensa un poco de los derechos humanos, de Uruguay, los presos políticos. Y leyó un micro relato titulado Pájaros Prohibidos, que me parece muy tierno y muy bonito, que lo voy a leer, es de un preso político uruguayo y es el protagonista. Bueno, no lo voy a explicar, lo voy a leer. Se titula Pájaros Prohibidos y dice Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Ligascó Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de cinco años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen en la entrada de la cárcel. El domingo siguiente Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el domingo pasa. Ligascó le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en la copa de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña le hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica ¡Gobo! ¿No ves que son ojos? Son ojos de los pájaros que le traje a escondidas. ¡Qué bueno! Pues leyó este microrelato y bueno, ¿se puede hacer realmente literatura y ficción? Sí, sí, sin duda. Nicolás, que tú no has leído todavía. No tengo así... Bueno, como me ha pasado con Manu, no me había preparado nada y estoy aquí un poco pecario. Solo me he traído así mi libro, pero es que no... de tu libro no tiene que ser un microrelato social ni histórico. Sí que estás muy consensiado. He venido a hablar de mi libro, como dice el francés. Pero, no sé, os dejo a vosotros y sigo buscando y si hay alguno que considere, pues digamos, lo digo. ¿Vale? ¿Os parece? Perfecto. Pues nada, David, ¿qué tienes que decir? Bueno, ha girado un poco, está girando un poco el taller entre el compromiso efectivamente si la literatura debe ser o no comprometida. Obviamente, la literatura yo creo que es hija de su tiempo y todos escribimos en función de nuestra circunstancia y de nuestro tiempo. Coincido con lo que se ha dicho de que el microrelato no tiene por qué ser una expresión ajustada a una realidad política o social concreta, sino que efectivamente es un género en ese sentido mucho más libre que puede expresar infinidad de cosas, ¿no? No tiene por qué ajustarse a la defensa de unos valores concretos. A mí me gustaría también hablaros o sugeriros qué técnica para los que nos estén escuchando y quieran saber vuestra opinión, si pensáis que, por ejemplo, el microrelato bebe de las fuentes del periodismo y si esa fórmula de la V que hemos manejado los periodistas del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué o por qué, se puede ajustar a la técnica del microrelato que además tiene mucha elipsis y en el propio título del microrelato ya estás haciendo microrelato, ¿no? Y en ese sentido se parece un poco a los titulares de prensa. ¿Qué pensáis sobre ello? Bueno, respecto a, a ver, qué perdido, tiene mucho, hay un libro de una autora argentina que se llama Flavia Company, estuve con ella en Buenos Aires hace dos años y tiene un libro entero de microrelatos que precisamente habla de esto que estás diciendo y lo hace de una manera excepcional, muy creativa, porque coge una noticia real de sucesos, sobre todo, o noticias curiosas y le da la vuelta y la finaliza de una manera diferente a cómo estaba en el cuerpo de la noticia y me pareció un ejercicio fabuloso incluso para los talleres, ¿no? Coger una noticia cualquiera, la que más te llame la atención y cambiar el final y, por ejemplo, había una muy curiosa, siempre te ponía la historia real en el libro y luego cómo quedaba la historia a la hora de darle un giro ficcional, ¿no? Había una muy curiosa de un periodista de sucesos brasileño que él asesinaba a la gente, que esto es real, para luego ser el primero en ir a la escena del crimen y quedarse con la exclusiva y es fascinante hasta para una película que tú vas, matas a alguien y llegas el primero a la escena del crimen y, claro, la policía empezó a sospechar y decía, ¿cómo es que capaz de llegar siempre a este hombre el primero? Porque, claro, era él el que lo cometía y, bueno, tenía otro tipo de noticias. A raíz de esto que dices, yo escribí un microrelato basado en mi experiencia personal en televisión, llevo muchos años trabajando como periodista y siempre que íbamos con una cámara a algún juicio, fuera el que fuera, incluso cuando luego la persona era declarada inocente, siempre, yo no sé por qué, por la mañana siempre hay gente que no tiene nada que hacer y se juntan en grupo para buchear y linchar, si pueden, al que entra a ser juzgado, ¿no? Y entonces se me ocurrió este microrelato basado precisamente en esta práctica de los linchadores de los juzgados, se titula a la puerta de los juzgados y dice intentamos lincharlo a la puerta de los juzgados cuando lo detuvieron por abusar de su hijastra. Cuando descubrimos que los policías lo habían arrestado injustamente, intentamos linchar a los agentes a la puerta de los juzgados. Cuando nos enteramos de que los culpables fueron los médicos que emitieron un informe erróneo, intentamos lincharlos a la puerta de los juzgados. Más tarde se supo que la responsable fue una administrativa del hospital que confundió dos casos parecidos y traspapeló los documentos. Intentamos lincharla a la puerta de los juzgados, pero luego echaron la culpa a los periodistas para hacerse eco de una información falsa e intentamos lincharlos a la puerta de los juzgados. El día en que nos acusaron a nosotros pedimos clemencia a los linchadores a la puerta de los juzgados. Bueno, es que me vino a la cabeza el caso de Dolores Banninkoff, que la lincharon también mediáticamente, es verdad, pero si lo hubieran cogido a la puerta a los juzgados la habrían matado seguramente. Luego va suelto. No sé qué opináis los demás sobre lo que plantea David. Yo creo que... Sí, bueno, Nico. Dale, Nico. No, era sobre esa imagen que estabas diciendo los linchadores. Siempre me acuerdo de la camalaya a Isabel Pantoja como la... Entre los fans y entre también los detractores esa imagen también fue muy impactante. Ella, no sé si simulando que se desmayaba o no, pero vamos, fue bastante importante. Sí, sí. Yo tenía la teoría de que hay profesionales que se dedican a esto como los canaperos en las presentaciones literarias. Yo tenía un cortazo en un relato sobre los canaperos profesionales y siempre son los mismos, el mismo grupo de personas. Las coronas, ¿no? De gente que se va a muchear a la gente a los juzgados, ¿no? Yo creo que tienen un grupo de WhatsApp y quedan y todo. Manuel, perdón. Con respecto a lo que decías... Perdón, sigue, sigue. No, no, que con respecto a lo que decías tú, David, sobre si bebe de una noticia o bebe ahí de la información, una actividad que yo suelo hacer bastante en clase y gira un poco con lo que decíais antes, es un poco al revés, es hacer de un micro relato una noticia. Es decir, tú a los chavales cuando das el texto informativo pues leemos micro relatos o relatos y entonces realmente les pides al día siguiente que trabajen eso como si fuera una noticia. Entonces, te vas al qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, el titular, la entradilla y luego el desarrollo. Entonces, funciona muy bien porque en el fondo lo que quitas es literatura y lo que haces es poner, pues lo haces de manera más objetiva y a veces incluso quedan textos muy potentes hechos por los chavales, una selección de un buen titular, pues siempre obviamente te va a llamar bastante la atención y creo que es una actividad que sí se puede retronutrir tanto uno en los talleres, lo mismo de un micro para una noticia que lo que decías tú, Manu, de una noticia cambiándole ciertas cuestiones y hacer un micro. Y luego, con respecto a lo que decís, una cuestión que me viene a la cabeza por Eduardo Galeano, yo creo que no es tanto el micro como el compromiso del artista, es decir, yo creo que hay autores que están realmente comprometidos y le va a dar igual que te coja una novela, que te coja un poema, que te coja un micro relato. Eduardo Galeano era obviamente un luchador por los derechos humanos tremendo, en todos los sentidos, si hiciera lo que hiciera siempre tenía ese punto de vista tan personal suyo y que le daba el giro y con ese punto de esperanza y de crítica que siempre ya fuera lo que fuera. Entonces, creo que tiene más que ver con el autor, hay autores más comprometidos en todos los sentidos y que hagan lo que hagan parece que es que les sale, no tiene otra forma de explotar, de gritar al mundo lo injusto que le parece. Y hay otros pues, que yo no sé si es equidistancia o no equidistancia, yo sé que es una palabra que en la actualidad está muy de moda y parece que piden a todo el mundo que debes tomar partido, sea donde sea, tienes que estar dando una opinión, tienes que llevar tu medalla de yo soy así, yo soy así, que se vea, que se vea. No sé, a mí me llega a romper, creo que hemos perdido un poco las formas, hemos perdido un poco las normas. No sé si leísteis, Julio Llamazares escribió hace un mes un artículo estupendo en El País en el que hablaba de las redes sociales y hablaba un poco de todo esto. El mundo de las redes sociales yo creo que lo ha disparado absolutamente todo y parece que tenemos que estar siempre con soy de esto, soy de esto, como si fuéramos todos con unas pulseritas explicando quién soy y el mundo es blanco o negro. Es decir, creo que hemos pasado de la cultura de bar donde podemos decir cosas a que de repente el bar es todo esto y todo el mundo te juzga, se rompe, se deja de romper, mucho ruido y considero que la equidistancia ni es buena ni es mala. Es decir, creo que existe, hay que aceptarla y que no tiene uno que estar opinando continuamente sobre todo porque a veces se nos escapan o a menos a mí yo a veces no me siento tan potente para poder articular un argumento, creo que la vida es suficientemente compleja como para que a veces digamos esto es blanco y esto es negro y que parece que entremedia no hay gama, ¿no? Entonces, creo que la vida es mucho más difícil de entender de lo que a veces parece y nos gusta mucho tener blancos, negros, buenos, malos y eso no es equidistancia. Yo intento entender el mundo de una manera mucho más global y la equidistancia, voy a decir, no creo que sea ni buena ni mala. En las distancias cortas tú perfectamente tomas partido. Cuando hay mucha gente, mucho ruido, mucha voz, a mí me descoloca un poco y no sé si es necesario que tenga que dar mi voz porque a lo mejor mi voz no aporta absolutamente nada. Entonces, bueno, es una opinión también pues como todo. Bueno, esto lo cuenta muy bien, sostiene Pereira, ¿no? Sí, sí. No se quiere mojar el personaje hasta que la vida le lleva a mojarse. Muchas veces nos pasa eso. No, yo no quiero mojarme pero al final la vida te obliga y no tiene más remedio que tomar una decisión y mojarte sí o sí. Muy buen libro. Pero mojarte en todo, Manu, mojarte en todo. Siempre tenemos opinión sobre todo, o sea, tenemos realmente la certeza sobre todo, cualquier cosa que venga tenemos esa certeza. No sé, a mí a veces me descoloca y me abruma, me aturulla. O sea, que como humano, ¿de acuerdo? Además de esa inspiración que yo proponía sobre el mundo del periodismo, yo realmente pienso que un relato corto o un micro relato se puede inspirar en cualquier cosa. Tengo escrito varios basados en una fotografía que he visto, en un poema, en una pintura. Las fuentes de inspiración pueden ser cualquier cosa, un recuerdo, un suceso que te ha pasado, que has visto, cualquier cosa es materia literaria o se puede convertir en materia literaria. Sí, de hecho, bueno, yo tengo un libro, técnicas de micro relato, que ofrece muchas técnicas, entre ellas, por ejemplo, la música. Las canciones son pequeñas historias, en realidad son micro relatos. Y hay uno aquí de Francesc Barberá que ganó un concurso de Radio Castellón el 12 de abril de 2013, que ya ha llovido, y lo que hace es utilizar... Esa es la versión antigua, ¿no? Pues me imagino. Lo voy a leer, no te avergüences. Está muy bien. Lo he modificado. Pero si lo tienes tú ahí, ¿tú tienes ahí la versión moderna? Sí. Porque si tienes la versión moderna, mientras puedo leer otro que está basado en una técnica que es coger un poquito, una línea de canciones diferentes y hacer un texto que sea un texto congruente en sí mismo y se titula Retazos. Lo bueno es que te va llevando a la música de cada canción, ¿no? Y dice... Te recuerdo, Amanda, fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventuras has venido a buscar? Voy camino, Soria. Cántame, me dijiste. Cántame. Cántame por el camino y agarro a tu cintura te canté. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Hay que gustito para mis orejas enterradito entre tus piernas y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3 y desnudos al anochecer nos encontró la luna. La fuerza del destino nos hizo repetir. Dos cines y un par de conciertos y empezamos a salir. Te quiero, pero te llevaste la camisa y me dejaste el sombrero. Dice la gente que ahora eres formal y yo aquí borracho en el Cadillac. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Ay, pena, penita, pena. Una lágrima cayó en la arena. Ay, 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 canta y no llores. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Una calle de París, por la esquina del viejo barrio te vi pasar, con el rumbo, con el tumbao que tienen las guapas al caminar. Hola, chata, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va con el tío ese? Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista, yo me quedo aquí a tu lado. Quisiera volver, no termina nunca esta misión. Me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción. Déjame, no juegues más conmigo, esta vez en serio te lo digo. Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Dicen que tienes venero en la piel, fuera de mí, ya no quiero tu querer. Bueno, pues está hecho con trozos de canciones. No sé si... Esto le gusta mucho a los chavales cuando doy clases en los institutos y en las facultades y de hecho es muy curioso porque muchos chavales que suspenden luego son muy creativos y ellos no lo saben porque nadie se lo ha enseñado. Yo en mi época en literatura no te enseñaban a escribir, te enseñaban las reglas de ortografía que es diferente, pero no te enseñaban a ser creativo. Esto es lo que hacía Gianni Rodari por Italia, por los institutos italianos y él también decía que había muchos chavales que estaban muy denostados porque suspendían y cuando les enseñaba determinadas técnicas creativas se despertaba algo dentro de ellos que no sabía que lo tenían dentro y les salían creaciones fantásticas. De hecho, la persona que más tardó en acabar la carrera cuando yo estudié tardó 10 años, repetía constantemente, ahora es un poeta de éxito que da conferencias, no diré quién es, pero es... Ganaba todos los premios sabidos y por haber. ¿Pensáis que escribir relatos cortos tal como yo sostengo puede ser o es una excelente escuela para introducirse la narrativa a todos aquellos que quieran empezar a escribir o pensáis que, bueno, son otras las fuentes o las maneras con las que tienen que empezar? Si queréis opino yo a quien me tengo que ir, lo siento, como profesor, porque también no es lo mismo un taller... Yo aquí además te digo... O sea, yo sé que hay mucha literatura también sobre lo que pasa en los institutos y parece que somos los profesores de ortografía, gramática y los creativos. Los creativos que son buenos, son buenos y los que son creativos pero no hacen nada tampoco luego a la hora de que tú les desarrolles técnicas creativas hacen nada. Esto me gustaría que también a veces que hay como un mito, como que pensamos que no es que en la escuela no nos enseñaron, creedme, yo soy un tío muy creativo a lo largo de mi vida, me he encontrado un sinfín de chavales y a estos chavales a algunos les despierta así la creatividad y les mola el poquito contigo, luego en casa nos siguen creando. De acuerdo, si tú dices todo el año peleando ellos están en otra etapa de su existencia con 13, con 14 o con 15 años, no es tan sencillo. Con respecto a lo que tú dices, David, en un taller yo me imagino que un adulto sí puede a través del micro relato llegar a entender cómo concebir una novela o algo más grande porque ya tiene una concepción de la vida bastante más amplia. Un chaval con 14, con 15 años le cuesta una barbaridad entender lo que es un micro relato porque enseguida lo confunden con los chistes. No tienen la capacidad, no tienen la madurez, los buenos sí, cuidado, pero un chaval digamos de un grado medio normal, de acuerdo, un micro relato le cuesta una barbaridad, más de lo que os podéis llegar a pensar. He trabajado el micro relato mucho en clase y es una certeza que yo ya tengo. En bachillerato, primero y segundo, algunos que ya son buenos estudiantes y buenos, sí, pero tercero de la ESO, segundo de la ESO, que son 12, 13 años, te pueden hilar alguna cosica, de acuerdo, hemos tenido ahora mismo un concurso de micro relatos y creedme, se salvan dos y hemos trabajado cómo hacer un micro relato, hemos control técnicas, Manu, de cómo hacerlo. En clase dirigidos por ti salen cosicas, de acuerdo, pero cuando les dejas sueltos giran siempre en torno a eso, pues o al humor, pero un humor como un chiste o mezclan cosas o no tiene coherencia o se repite muchas veces. Creo que falta madurez real para poder hacer un micro bueno, de acuerdo, yo creo que dentro de un taller de micros de adultos con concepción literaria creo que es estupendo el micro relato como comienzo, de acuerdo, pero creo que en el mundo adolescente creo que el micro relato tendría que llegar quizás a veces un poquito más tarde. Sí viene muy bien para trabajar lo que es una idea, lo que es la condensación, pero que ellos produzcan un micro de calidad no es tan sencillo como un poema, que produzcan un poema de calidad no es tan sencillo, de acuerdo, a veces tienen imágenes estupendas, ¿vale? Pero fue, y eso, este año por ejemplo hemos hecho una actividad, uy, me voy a ir ya, que tiene que ver con los poemas de Lorca, no sé si leísteis una noticia del Mundo Today llevándolo a la broma que lo habían traducido al lenguaje normal de los adolescentes, pues yo este año he hecho con mis adolescentes y les he pedido que eligieran un poema cualquiera surrealista, de acuerdo, y que lo llevaran a su lenguaje, al lenguaje, pero con tacos, el en plan, han salido cosas extraordinarias, pero porque ellos, digamos que no han intentado hacer poesas, se han quedado con la sensación y lo que han hecho ha sido, bueno, vamos a soltar tacos aquí por doquier y sus expresiones y han quedado unas cosas tremendas que voy a pedirles permiso porque hay como 5 o 6 poemas que los han captado muy bien la esencia de lo que es la poesía surrealista y lo que pretendía el poeta, pero llevado a su mundo del siglo XXI, 2020 y eso, y soltando sus taquitos, sus chorradicas y han quedado muy bien. Entonces los adolescentes sí son creativos, pero esa creatividad también necesita una cultura y una educación que se adquiere con el tiempo, es decir, tú Manu no escribes igual ahora que hace 20, 25, 30 años ni ninguno de nosotros, es decir, tienes un pozo que no tenías con 14 o con 15 años, entonces a veces está bien estimularles y es lo que hacemos continuamente, pero que ellos produzcan cuesta, cuesta bastante y jo, me tengo que ir, de verdad que a las 8 se escapa y no sé si estaré cuando vuelva pues nada, he gastado, no creo, quedan 10 minutillos así que... Pues muchas gracias a todos, perdonad, parece que entro, hablo y me voy y no está un poco. Pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Un abrazo a todos, me alegro al menos veros, conocerte David y jo, a ver si esto poco a poco va pasando y nos vamos. De acuerdo. Muy bien. Ah, esperad, que me dice mi mujer que puede ir ella, ¿puedes ir tú? Está el coche, perdón, está el coche sin aparcar, está la ganancia, ¿vale? Yo quería hacer... precisamente... Sale de ahí del despacho de estudiar oposición y me quedo, bye. Es una edición realmente muy difícil, es decir, el micro relato sería como el perfume que consigues después de haber trabajado mucho en una perfumería y conocer todas las colonias. O lo podríamos también comparar con una carrera, yo he sido corredor, ¿no? Entonces, el micro relato es como esas carreras de 100 metros que haces un sprint y que no consigues hacer un buen tiempo si no tienes un fondo detrás, ¿verdad? Pues yo creo que el micro relato y el relato breve es muy difícil de lograr o de conseguir un buen micro relato si no tienes fondo detrás, si no te has enfrentado con un relato más amplio, si no has escrito, si no has leído, si no has trabajado de alguna manera la prosa o aquello que quieras que quieras comunicar, ¿no? Y que tengas por supuesto esa cabeza bien amueblada que hace falta a la hora de ponerse a escribir. No sé qué pesáis. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, David, y siempre lo digo y de hecho también estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Manuel de los chavales porque les falta background, o sea, les faltan muchas lecturas y en el micro relato si tú no tienes ese background no lo entiendes porque tienes que poner lo que decía Hemingway, el micro relato utiliza mucho la teoría del iceberg, te muestra un poquito y por debajo lo tienes que poner todo tú, entonces es una lectura activa, no es una lectura pasiva como puede ser una novela de entretenimiento y siempre pongo de ejemplo uno de los mitos relatos más cortos que existen que se titula Luis XIV y el cuerpo del relato es yo. Claro, si tú no sabes quién es Luis XIV que era un rey absolutista francés que decía que el Estado soy yo, no lo vas a entender, entonces tú se lo lees a los chavales que no saben quién era este rey y se quedan fríos y dicen pues vale, pero si sabes quién es este rey pues lo entiendes y dices oh qué maravilla, me ha pasado incluso en alguna clase leer algún relato histórico antes que hablamos de relatos históricos y no sabían quién era Pinochet y si no saben quién es Pinochet y es un relato que va enfocado a la persecución de política pues tampoco lo van a entender, entonces es verdad que se necesita mucho background pero en cuanto a los adultos yo creo que a escribir se aprende que para eso están las historias de escritores y lo dice la escritora claro obligado que el mejor modo para empezar precisamente es el micro relato ¿por qué? porque si te apuntas a un taller de novela es imposible que en una hora tú te leas una novela y los demás opinan pero el micro relato como empieza y acaba en sí mismo en una hoja como mucho puedes leerlo es una historia que empieza y acaba en sí misma en cambio en un taller de novela solo puedes leer un fragmento de una novela y en el micro relato puedes hacer un análisis de texto completo desde el principio hasta el fin porque al ser corto y además pueden hablar varias personas y leer el suyo y te da tiempo a producir y a estimular muchas más técnicas enseñar a escribir novela en ese sentido es más complicado por eso yo creo que la mejor manera es el micro relato y el relato corto también porque es una historia que empieza acaba y la tienes ahí en el momento no sé qué opinan es decir que dar el salto de relato a novela para los escritores es más sencillo que a la inversa es decir que un novelista luego acabe en el relato es más complicado es decir buenos relatistas pueden ser buenos novelistas pero a la inversa es más complicado pero yo creo que eso es porque realmente el micro relato no tiene todavía creo que tiene más que ver con el prestigio creo que al fin y al cabo un novelista que le sale escribir novela digamos que bueno pues el micro relato a lo mejor no le parece atractivo él considera que su novela está repleta de pequeños micro relatos que hay como siempre pequeñas historias de un personaje que cuenta o deja de contar no creo que tenga que ver con la dificultad tanto como con la habitualidad es decir normalmente supongo que todo escritor de micro aspira a hacer una novela una novela digamos que te enfrenta con unos personajes como decía Manu es más complicado enseñar a hacer una novela que enseñar a hacer un micro porque el micro al fin y al cabo lo condensas más o un relato no desarrollas tanto a los personajes no se te escapan tantos factores en cambio una novela ostras te exige además una constancia pero yo esto lo digo esto lo digo y comparto porque es que el micro relato y el relato tienen unas técnicas tienen una condensación que quizás autores de novela buenos novelistas no están dispuestos a tomar o no se desenvuelven bien en ese espacio por eso lo digo es mucho más sencillo que un relatista o un micro relatista dé el salto a un texto a una técnica más amplia a la novela que a la escala inversa ¿por qué? porque tiene eso esas particularidades que no son sencillas de adquirir y que muchos escritores no quieren pasar por ahí yo no creo que sea una cuestión de que el autor no se atreva con el micro relato es lo que yo quiero decir entiendo que cada uno tiene sus dificultades y sus técnicas pero no creo que sea que no se atrevea o no creo que vayan por ahí los tiros no le atrae bueno me ha recordado esto a una novela que es un micro relato que se titula novela de terror de Andrés Neumann que dice me desperté recién afeitado o sea porque siempre se juega mucho con la dicotomía de novela micro relato siempre se pone como totalmente antepuesto es verdad que las técnicas no tienen nada que ver para escribir una novela tú ves un autor que está escribiendo una novela y tiene una pizarra con un esquema que bueno puede ser un esquema inmenso de personajes de listados claro el micro relato tiene que ser muy pocos personajes muchas veces uno con muy pocas pinceladas si es invierno dices que lleva gorra y bufanda no dices que hace frío no hay falta contarlo y ya te sitúas en la escena en cambio en una novela esa misma escena puede durar yo que sé cinco páginas si te recreas a describir la vestimenta del personaje en cambio en el micro relato tiene que ser una pincelada es que no te da tiempo a más entonces la técnica narrativa no tiene nada que ver igual que en el relato corto por eso se ha diferenciado como un género distinto el micro relato al relato largo no es lo mismo escribir un relato de 20 páginas que un micro relato de un folio o de un párrafo porque condensas y dejas mucha elipsis la teoría de Alice que decía antes que tiene que poner el lector de su parte y en la novela te lo dan mucho más mascado ¿no? ¿eso te opinas, francés? se me han quedado pendientes porque hemos cambiado de tema y me he quedado con las cosas que estabas buscándolo y estábamos esperando que lo encontrara de todas maneras en realidad el texto que yo escribí que tú ibas a leer que esa primera versión fue una no digo copia pero fue una inspiración inconsciente es decir yo en su momento leí tu relato en tu libro Zoom y un día me puse a escribir tan ingenuo yo digo aquí he inventado la serosa lo escribí y luego me di cuenta que es un fenómeno que pasa que a veces tenemos influencias o directamente copiamos sin saber copiamos y no sé si es claro porque es básicamente en el mismo formato son frases de canciones una detrás de otra formando una historia bueno pero puede ser ilustrativo como técnica bueno venga vale se titula Alta infidelidad y dice lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks la culpa fue del chacha que me volvió madura por la más pura casualidad y es que soy un druán soy un señor algo bohemio y soñador soy cantor soy embustero me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero y aunque fui quien decidió que ya no más me cansé de la segunda parte me cuesta tanto olvidarte ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más estoy harto de rodar como una noria mi vida sí es morir de amor pero si tú me dices bien lo dejo todo porque sí porque sí porque sí porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti como yo te amo recuérdalo nadie te amará nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares y si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo cerca del mar porque yo nací del Mediterráneo pues está fenomenal la primera ¿por qué cambiaste la primera versión en esta segunda versión? pues mira pues por una cosa precisamente que tiene que ver con mi desastroso proceso creativo y mi caos como escritor que es que muchas veces funcionó a partir de temas de concursos y de frases de concursos y el texto que está en tu libro venía de una frase impuesta por un concurso que era no me acuerdo pero el típico concurso con frase de inicio ¿no? sí pero y no me gustaba y luego pensé pues la quito y pongo otra y lo arredondé un poco más y eso fue lo que hice una cosa como nos quedan cinco minutos solo me gustaría ya sé que es una pregunta que requiere una respuesta muy amplia pero bueno ¿cuál es vuestro proceso creativo a grandes rasgos si es que lo tenéis un proceso más o menos fijo o os dejáis llevar y escribir sin más? David bueno yo soy un escritor tardío durante muchos años he ejercido el periodismo en prensa y realmente cuando me libré un poco de ese periodismo activo y también de alguna manera arrollador ¿verdad? encontré el motivo para poder escribir y en mi caso tan singular tiene que ver mucho con una motivación personal y la cuento rápidamente mi madre sufrió un Alzheimer y yo empecé a relatarle cómo era su vida para tratar de que ella no se olvidara de quién había sido de lo que había sido de lo que defendía soy hijo de republicanos y eso me llevó a empezar a escribir y a recoger historias esa historia de mi madre forma parte del último capítulo de Vísperas de Sangre el libro que dediqué a revisar toda la guerra civil a explicar sus consecuencias y todos esos aspectos tan tan terribles y fue una liberación entonces la literatura para mí en este sentido sí ha sido una liberación sí ha sido una recuperación de mi memoria y de mi pasado y de mis orígenes y en ese sentido es una motivación muy fuerte muy fuerte luego la técnica de escribir pues bueno fundamentalmente soy periodista con lo cual se pueden resumir mis libros en crónicas en crónicas periodísticas y en ese sentido el mejor ejemplo es crónica de una muerte anunciada por supuesto que es uno de mis libros de cabecera y también sostengo que 100 años de soledad pues es muchísimo mejor que el Ulises de Joyce mientras que 100 años de soledad lo encuentro magnífico o el libro de Leonardo Padura sobre el hombre que amaba a los perros pues con el Ulises me aburrí sobremanera y luego tratando de explicar todo eso que no es la odisea obviamente de Homero pues te das cuenta de que las claves culturales que nosotros manejamos están muy alejadas del mundo anglosajo pues una historia preciosa lo de tu madre que dura pero muy muy de superación ¿no? bueno Nico el tuyo así a grandes rasgos pues nada yo pues estoy un poco atento un poco a la realidad en la que vivo y siempre pues eso pues alguna imagen o alguna frase o una inquietud y siempre siempre me tengo que sentar con ya pues con un hilo porque si te sientas en la página en blanco es dura a pesar de que ya ya no le temes pero vamos que tienes que sentarte con un hilo Panico la página en blanco y francés el tuyo de grandes rasgos pues a ver como decías muy caótico y he llegado a sufrir mucho escribiendo yo creo que es un tema el tema de la hoja en blanco el sufrimiento hasta que punto gente que escribimos que también es esa cosa del impostor que nos cuesta denominarnos escritores pero digamos que he sufrido mucho teniendo la página en blanco y a veces pasarme una hora o dos sin que me salga una palabra digamos que hay una frase que me gusta mucho de Jung que es paradójicamente cuando te aceptas como eres cambias entonces mi proceso ha sido aceptar que yo funciono por impulsos o hay veces que no me sale es decir escribo solo cuando me sale no lo fuerzo y bueno en cuestión de método me gusta tener la idea clasetarme cuando tengo la idea clara y sé dónde empiezo y dónde acabo eso me tranquiliza y a partir de ahí eso es cuando me siento más tranquilo lo que dices me ha recordado mucho una película se titula El autor no sé si la habéis visto en escenas muy buenas porque no le sale nada ante la página en blanco y tiene un profesor muy sui generis y él se queda desnudo frente al ordenador y se desespera y da vueltas por la habitación y no se le ocurre nada y es verdad que ese proceso es frustrante cuando estás en blanco nos quedan tres minutos y tenemos que cortar No, no yo no yo nunca he tenido problemas yo soy muy inquieto y siempre he estado produciendo mi problema ahora es de tiempo entonces bueno también ser profe de alguna manera lo vuelcas a diario en clase o sea yo tengo siempre un sinfín de propuestas para mis muchachos tengo un par de cuartos este año extraordinarios con los que estoy haciendo un puñado de cosas y hay mucho feedback ahora estamos con un booktuber y bueno pues uno va descubriendo esas cosas en cuanto al proceso cuando yo me he puesto con novela sí que también vengo de la tele tú lo sabes Manu pues sí que me viene muy bien una escaleta y cuando es necesario saber los arcos de los personajes luego no lo cumplo eso también lo tengo bastante claro pero me gusta saber hacia dónde van lo que pasa que luego reconozco que es lo que mola describir que cada personaje luego tiene su propia vida y eso me gusta y en cuanto al micro cuando me he enterrado el micro ha sido desde que fui padre bueno pues por lo que decíais por la condensación y la facilidad con la que un día en dos días puedes cerrar un micro hago como decía Nico como dice francés yo necesito la idea o sea yo cuando paseo vas en moto se te van ocurriendo ideas las anotas y cuando te sientas para darle forma al micro pues el micro sale de manera más sencilla porque la idea más o menos sabes hacia dónde quieres llevarla luego es encontrar las palabras adecuadas el giro que tú quieres la sorpresa o la trampa o no sé pues todo este tipo de cosas pero por eso siempre es muy distinto el miedo a la página en blanco yo nunca lo he tenido por fortuna pero no es porque yo siempre somos muy locuaces entonces cuando tengo ese problema lo asumo como decía francés yo hace mucho que he aceptado que esto es así y es así y a mí a las 5 de la mañana a veces me levanto y escribo cosas y me tumbo otra vez y bueno pero no es un problema mío personal o sea que al final no lo he hecho problema lo he convertido bueno pues somos así pues qué le voy a hacer pues nada tenemos que cortar David pues despide tú que empezaste como presentador pues despide ya el taller pues nada daros las gracias no sé qué opinarán nuestros espectadores a mí me ha resultado una charla entrañable me alegro muchísimo de haberos conocido de charlar con vosotros prometo seguir vuestras publicaciones y estar al día de lo que vayáis haciendo porque desde luego soy gente de la que se puede aprender pues nada muchas gracias a todos por estar ahí y a los que están del otro lado y nada por último presentaros aquí a mi mascota de Monterroso del dinosaurio y el limonero lo tenía que sacar al balcón porque en el interior se le caían las hojas así que ahí está ya va creciendo ahí pues nada muchas gracias a todos y hasta la próxima encantado de estar con vosotros a mí me alegra veros un puñado Nico en francés a ver si Manu a ver si venías a ver a tu hermano Manu aquí a Santander a mí no venga hasta la próxima que vaya muy bien hasta luego chicos adiós